Bueno, pues como tú dices, no siempre, esperemos que nosotros no seamos de esa parte, que no siempre seamos el que sí consiga los objetivos que nos tracemos, que nos han puesto los directivos y por supuesto que merece esta institución. ¿Cuál es el compromiso con la afición? Como siempre lo he dicho, que este equipo sea ganador, que dé espectáculo, que genere cosas atractivas para ellos y por supuesto regresarles a la gente la alegría de ver a su equipo ganar.